el llamado hermanos en esta mañana que el señor nos ha dado amén y que dios venía a nuestro hermano jose pirín aún por esa hermosa palabra amén es muy importante de permanecer en el señor amén porque a veces yo también me pues nos pasa a todos pues que yo a veces me encuentro esforzándome en mis propias fuerzas pero el señor me dice para como las dos hermanos las dos hermanas por ejemplo a marta y maría yo a veces soy una marta hermanos que ando por aquí por allá pero el señor me recuerda dice yo quiero yo quiero que tú estés a mis pies hermanos y vamos a decirle eso al señor que queremos estar a sus pies y que nuestra relación con él es lo más importante y esfuerzando ser hermano o hermana que está aquí en la madrugada es esto es es hermoso al señor porque usted está buscando el rostro del señor primeramente primero que va al trabajo cuando va primero de hacer su trabajo y donde quiera que usted necesita ir y nuestra relación con el señor es tan importante y por eso el señor nos creó él quería una relación con nosotros conocernos y él a nosotros y él a nosotros y nosotros a él hermanos y es hermoso de pensar que un dios que creo los cielos y la tierra el todo poderoso el grande el maravilloso dios quiere conocer a cada uno de nosotros y es importante de a veces a tomar y descansar a tomar ese tiempo en descansar en el señor en su presencia en su palabra alabando cantando obrando y descansando su presencia es tan importante también pues en esta mañana vamos a decirle al señor que queremos sentar queremos sentarnos a sus pies al menos a 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 Cuanto más te busco Yo más de ti encuentro Y al encontrarte Yo más de amor Quiero sentarme a tus pies Y de tu copa beber Al recostarme sentir Tus latidos Profundo es el amor Difícil de entender Si siento tu paz Irresistible Quiero sentarme a tus pies Y de tu copa beber Al recostarme sentir Tus latidos Profundo es el amor Profundo es el amor Difícil de entender Y siento tu paz Irresistible Cuanto más te busco Yo más te encuentro Y al encontrarte Yo más te amo Cuanto más te busco Y al encontrarte Y al encontrarte Yo más te amo Quiero sentarme a tus pies Y de tu copa beber Al recostarme sentir Al recostarme sentir Tus latidos Tus latidos Profundo es el amor Profundo es el amor Difícil de entender Y de tu copa beber Y de tu copa beber Inexistible, yo quiero sentarme a tus pies y eso va a aprender a recostarme, sentir tus latidos. Profundo es amar, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tus pies, quiero sentarme en esta mañana. Quiero sentarme, quiero sentarme a tus pies, quiero sentarme Señor, quiero sentarme Señor, quiero sentarme Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estarme a tus pies, no hay lugar más grande, más alto que estar a tus pies. Estarme a tus pies, de aquí permaneceré, mostrado a tus pies. De aquí permaneceré, a tus pies. De aquí permaneceré, mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a tus pies. De aquí permaneceré, mostrado a tus pies. De aquí permaneceré, mostrado a tus pies. No hay lugar más grande, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Quiero sentarme a tus pies. Quiero sentarme a tus pies. No hay lugar más grande, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande, más grande que estar a tus pies. Yo siento que hay Yo siento que hay Yo siento que hay Yo siento que hay Muévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Muévame, Señor Jesús Ponerme por el sol Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas más de mí Enjuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Dentro de mí Dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado, Señor Jesús Necesitas ser cambiado, Señor Jesús Necesitas ser cambiado, Señor Jesús Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Amén Allí en el lugar secreto Es donde el Señor Nos hace más como en su imagen Amén, hermanos Y Permanecer en el Señor A permanecer en el Señor Amén Y que Dios los bendiga